bueno después de poner el formato este automático que hemos visto formato como tabla ponerlo bonito vamos a hacerlo manual es una cosa que no hemos explicado lo hemos dejado es que tú tenéis una hoja aquí vale la hoja le podéis cambiar el nombre dentro de cada libro en cada archivo podéis tener todas las que queráis podéis darle al botón derecho cambiar nombre por ejemplo ejercicio 1 vale quiere haber creado una hoja nueva para el ejercicio donde voy a hacer un ejercicio muy muy simple vale para que hay que tener unos poquillos de datos rápidamente venga voy a hacer una lista de facturas cuando estoy trabajando que vais a trabajar no vaya a tener más remedio a no ser esto que la lotería vaya a tener que que tener factura que es una factura una factura un documento que indica que se ha hecho un pago vale para el que vende dice que ha vendido algo y para el que compra un comprobante lo que ha comprado que está bien y los precios vale ok pues yo tengo si soy vendedor que emitir una factura es decir que sacarla ok y tengo que dar mi nif ya tengo que tener nif del cliente la factura también va el nif del vendedor tiene que ir los datos oficiales tu nombre si tú vende tiene que tu nombre o el nombre de la empresa si no eres autónomo tiene que ir tu dirección tu código postal para que te puedan encontrar te puedan localizar y el vendedor del cliente tiene que venir el DNI el nombre los datos la dirección el código postal etc entonces si no un ticket vamos con un ticket también luego tú puedes pedir una factura las tus datos vale te mandan una factura si lo pide por ejemplo tenemos un problemilla con china que yo pido cosas a china y la vez que los signos no los que no manden factura pero tarda mucho todo en un montonazo entonces claro tengo que pedir cosas electrónicas y eso bueno eso son los datos vale voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis bien y ahora voy a poner formato manual por ejemplo a esto de aquí arriba voy a seleccionar todas las celdas y le voy a dar combinar y central cuando las combino las convierto a todas en una vale un poquito más grande y le cambio el tipo de letra si quiero lo que habéis conocido ya del word se aplica aquí vale a la hoja de cálculo ok el color de fondo y el color de la letra el color de fondo y para mí más importante el borde borde de cuadro grueso luego esto le voy a poner todos los bordes vale y además a todo esto le voy a poner borde de cuadro grueso ok y ya pues esto le podéis poner negrita luego es muy importante la alineación por ejemplo los números se alinean automáticamente a la derecha vale entonces esto le voy a poner alineación derecha y luego si tengo una celda un poco más ancha que las demás fíjate que el texto se viene abajo yo puedo alinearla verticalmente también al centro o arriba vamos vale ya yo hombre yo la pondría al centro no es más lógico luego los números a la derecha el IVA a la derecha total a la derecha esto lo voy a ajustar un poquito lo voy a poner para acá para que ocupe lo menos posible vale el importe lo mismo aquí el NIF me he pasado ahí se va a quedar y luego voy poniéndole distinto formato por ejemplo a esto le voy a poner relleno verde color de letra azul para que no se vea luego otra manera donde darle formato en formato botón derecho a ver voy a coger todas estas botón derecho formato de celda vale y aquí ya elijo la alineación yo puedo girar tipo de letra el borde por ponerle bordes especiales ok por ejemplo este le voy a poner un borde de doble línea y si le voy dando aquí vale se va poniendo el borde doble donde yo le diga de color marrón ahora lo tengo que dar otra vez voy a ponerlo marrón pero bueno otra cosilla que puedo hacer por ejemplo voy a hacer esta botón derecho formato de celda relleno trama una trama barroncita y estilo de trama así vale veis la trama pues así lo que quiero es que investigue un poco hay doblar texto no sé para qué pero bueno se puede doblar ok vais a ir probando y vais a ir haciendo ojos de cálculo que yo os diría de ejemplo la fórmula todavía no la voy a enseñar pero yo mismo la enseñaré ok ok